¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos al mes de la navidad, ya es la última actualización del juego. Vamos a probar al Imugi más competitivo para Liga Campeón, porque el Imugi no creo que sea competencia en contra de una opción, pero vamos a ver si lo podemos utilizar bastante bien. Le estoy colocando lo más nuevo para que se vuelva lo más competitivo. No significa que tengas que usar lo mismo para que sea competitivo, porque yo creo que las armas tipo láser serían la mejor opción todavía para este Imugi, porque la cadencia de disparo y esto me parece que son mejores. Estas armas van a ser nerfeadas. Ahora, yo estoy regalando de estos drones hasta el 15 de diciembre. Tienes que dejar tu ID de tu plataforma y ya estás concursando. Si quieres uno, concursa. Fíjate cómo lo estoy usando con anticontrol, porque me parece que hay muchas naves con efectos negativos que te están paralizando y joder, al menos que no te paralicen tan fácil, ¿no? Y las armas son las armas más balanceadas, las más chetadas, 600 metros y el efecto dura 15 segundos. No, no mames, loco, la verdad que el efecto es una vaina loca. Vamos a ver cómo funciona, gente. No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido y déjame qué otro robot quieres ver hoy en día en campeón con todo lo más nuevo para ver cómo funciona, ¿sí? Y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo. Vamos a probar a Limugi, gente. El Arden y Limugi. Yo de verdad que nunca he hecho videos de esta vaina. Quizás un día que lo probé. Pero este sería el Limugi más fuerte o más letal por cuestión de arma y dron, ¿no? No se parece en nada a la opción, para ser sincero. La opción tiene muchísima más velocidad de vuelo, pero sí que sí vale la pena el daño que hace. Hace un buen daño, pero fíjate. Depende totalmente de las armas. Entonces, estas armas hacen buen daño, pero ya luego te quedan sin la cadencia de disparo, ¿no? A ver, me teletransporto por aquí. No me teletransporte, loco. Ok. Mira, aquí viene un man. Y le hacemos un poco de daño. Las armas están súper chetadas, ¿sí? Lo estamos probando para que ustedes vean cómo funcionaría con estas armas sumamente fuertes. Ahora, ¿son necesarias estas armas? Yo creo que no es la mejor opción las armas, para ser sincero, ¿no? O sea, las armas hacen buen daño, pero creo que algo que tenga como los lásers... Yo creo que los lásers siguen siendo la mejor opción para el Limugi en lo personal, ¿no? Es lo que pienso yo, pero no sé por qué, pues... No soy amante del Limugi para jugarlo todos los días y esas cosas, ¿no? Pero creo que por cuestión de utilidad, las armas lásers siguen siendo la mejor. Sí, es cuestión de tener... Uf, aquí viene un bicho... Vamos a reventarlo. Por cuestión del daño que puedes hacer con los lásers. ¿Qué es esto? Oh, aquí hay algo también. Eso es como el meme. Ay, qué bendición. Cayó ahí, pues, ¿qué más? Ahora, una de las utilidades de este bicho era ese... Ese túnel para teletransportarse, ¿no? Uno podía teletransportarse bien chido y tratar de que tu equipo viniera. Pero bueno, yo acá me voy a teletransportar y no me teletransporto de vuelta, ¿no? Yo pensaba que sí funcionaba así. O sea, es lo que yo pensaba antes, pero me acabo de dar cuenta que no es así. A ver, a ver. Es como que nada más es de venida, ¿no? O sea, que alguien venga al túnel. Ok. Pensaba que funcionaba distinto, pero bueno. Uno también aprende cosas en el día a día jugando y probando las cosas. Obviamente que este sería el inmugi más fuerte, más letal que podías tener en ligas altas. No sé qué es esto. Ah, bueno, esto es un Fendry. El problema del Fendry precisamente ha sido que es muy frágil al meta que hay hoy en día, ¿sí? Te hablo del meta, de las armas con efecto DOT, de estas armas con efecto ROS y etcétera, ¿no? Uf, este mal se suprimió. Eso es lo bueno del drone realmente. Déjame que se quede aquí, a ver si lo puedo matar. Uf, loco. Me llegó y me volvió chill, ¿no? Bueno. Estuvo bien la jugada ahí del amigo. Me parece que este inmugi debería funcionar bastante bien en Liga Campeón, ¿no? Se ve que es interesante. Uf, loco. Va a tener que volar porque si este tipo explota me va a bajar la vida brutalmente. Bueno, nos están quitando todas las balizas. No sé qué carajo significa esto. Aparte de que somos mancos. Otra cosa que me parece muy interesante del inmugi es que la maniobra en el aire es sumamente buena. O sea, puedes caer donde te dé la gana que caigas. Te detienes y él se detiene ahí y listo, ¿no? Creo que eso es algo súper, súper positivo para un robot que vuela. Cosa que no pasa con el amigo Ofión, con el Seraph, con el Hawk. Bueno, no ha pasado nunca con ninguna de esas clases de robot, ¿no? Creo que por aquí va a venir alguien ahorita a lanzarnos unos golpes. Déjame ver si evitamos, ¿no? Pero en resumidas palabras creo que este robot es interesante. En lo personal creo que es competitivo, ¿no? Yo pensé que ya... Como que ya no servía, ¿no? O sea, como ya que han sido que nadie lo usa. Pero está chido. Aguanta lo suficiente. Siento que eso lo hace bastante competitivo. ¿Esto qué es? Esto es algo que tiene sigilo, me imagino. Así que sí. Yo también tengo la misma habilidad, bro. Bueno, la misma nave, diría yo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven, gente? Porque lo importante de probar estas cosas es que me preguntan, ¿cómo funciona el inmugi con las armas nuevas? Pues, ni idea, ¿no? Yo de verdad que no uso el inmugi. Para eso hago el video. Para que ustedes se vacilen, ¿sí? Pero es una cuestión de saber dónde vas a caer para que no te maten. Ejemplo, no puedo caer ahí en el medio porque probablemente alguien me mate, ¿no? Pero me vengo aquí bien calladito, tú sabes. Y puedo hacer bastante bien el resultado. Voy a darme a ayudar ya al compita. Creo que es una pelota, ¿no? Ya, a ver, si puedo darle fuego a esa pelota. A ver, que abrió el escudo y ahí es donde se dona. Listo, eso, ¿no? Ya. ¿Ves? Esto de que haya así, joder. Ojalá que lo tuviese cualquier robot como el oción o esas vainas. Porque de verdad que no tiene sentido cómo el oción se queda pegado en todos lados. Parece que su habilidad, no sé, pasiva es quedarse pegado, ¿no? No hay nada así. Sí, porque es brutal el nivel que se queda ese robot pegado, loco. Déjame ver si le puedo hacer daño que sea este bicho. Ok. Bueno, fíjate. Puedo caer bastante bien, decentemente. Déjame hacer daño allá. Ok, este man pensé que me iba a disparar, pero no, no me disparó. A ver. Un poquito de daño. Hay que saber manejar muy bien la munición, porque la munición te jode, sí. Si no apuntas bien, pues dejas de hacer daño, ¿no? Déjame ir para acá atrás para tratar de matar a este... a este man. Y a ver si puedo matar a este otro man, ¿no? ¿A dónde caigo? ¿A dónde caigo? ¿A dónde caigo? Uf, loco. Ok. Lo malo de esas armas que tiene el man es que de cerca no hace mucho daño. Pero para mí es bueno, porque no me van a hacer mucho daño. Ok. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Esto es otro... Otro crisis. Déjame caer aquí y ayudar con Pete aquí. Es un titán, ¿no? Ojo que este titán me dice que hago esta vaina, pero... Vale. Este va a venir para acá. Igual, si me quedo aquí pisando la baliza, no hago nada. Pero si él se va a matar al otro, sí puedo hacer algo, ¿no? Ok. Ok, bro. Claro, si te pones a comparar el daño, el input damage, creo que se dice. El opción puede ser que se volvió meta y este dejó de ser bueno, ¿no? Precisamente por... No tiene esa capacidad de matar a un titán ni nada por el estilo. Ok, ya que este me mató. Subo bien, ¿no? Si lo compago con el opción... Bueno, el opción ya sabemos por qué va a ser nerfeado, sí, por qué sí, ¿no? Déjame caer acá en el... En la baliza, ¿no? Que es lo que... Bueno, ya ganamos. Déjame en los comentarios cómo ves a este movie. Y cómo lo usas tú en tu liga. Porque yo creo que en ligas bajas todavía sigue siendo súper, súper meta. Porque funciona muy bien. Eso de poder detenerte y caer así... ¡Uah! Eso le suma 20 puntos. Vamos a ver acá. Estos fueron los resultados, mi gente. Pues en esta batalla, creo que el único que se fue posiblemente fue este. De mi equipo, creo que fue el único que se pudo haber ido. Pero vamos a ver el hangar. Bueno. No sé si se habrá ido realmente porque tiene cosas interesantes. Tiene la equivocación que tiene todo el mundo en liga maestro y hincapeo hoy en día. Es que todo es larga distancia, ¿no? Vamos a ver. Déjame tu opinión. ¿Cómo vistes a este movie? ¿Vale o no vale la pena usarlo en ligas altas? Creo que falta alguien en mi equipo. Me da miedo ya. Ok. Que hay un movie también, ¿no? Creo. Creo que esto es un movie. No he volado para evitar precisamente cualquier tipo... Pero yo tengo antisigilo. Antisigilo. Así que podría yo hacerle daño a este man. Lo único que el movie no tiene una habilidad que cause daño, ¿no? En sí. Uf. Aquí cayó mal este man. Voy a matarlo ya. Yo jamás utilicé el movie. De verdad que nunca me ha parecido algo competitivo. Sino castroso, ¿no? Que es distinto a competitivo. Ok. Voy a... Voy a volar. Para tratar de ayudar aquí al compa. Ok. Bueno, el compa es un ocho coche. No creo que necesite mucha ayuda realmente. No me había dado cuenta que el compa es un ocho coche. Pero, obviamente que estas armas están tan fuertes, tan fuertes, gente, que es inevitable que les den un nerfeo. Pero bueno, como sé que hay gente que le gusta el movie, vamos a hacer un video probándolo con lo más nuevo, con lo más chetado. Este sería el movie más fuerte que podría tener alguien en campeón, ¿no? Ok, este man tiene un Dagon y por allá hay alguien que tiene escudo también, Aegis. Pero no sé qué tan factible sea en cuestión de vuelo. ¿Qué tanto vuela en sí, no? Es lo que me refiero. A ver... Aquí es un Dagon. Ok, vamos a ver qué es esto. Aquí puedo volar y tratar de hacerle daño. O que apuerte la velocidad, la habilidad, ¿no? La velocidad no, pero la habilidad sí. Ok. Igual creo que podemos matarlo ahorita con estas armas tan súper fuertes. Ok. Lo malo que veo de este bicho es que no vuela tanto como el oción si te pones a compararlo. Por eso la opción es meta. Y no tiene ninguna habilidad que lance daño, ¿no? O sea, más bien recuperas vida solamente, me parece. Cuando caigo recupero vida. Bueno, ahí lo matamos, creo, nosotros sin mucho esfuerzo. Tengo romper escudo porque es lo que está sucediendo en campeón, ¿no? Hay que adecuarse al meta de campeón. Vamos a ver esto qué es. ¿Qué es esto? Ok, que hay un bicho de esto. Lo que sí me gusta, que se ve bastante chido, es el control de la maniobra, ¿sí? O sea, no te vas de repente para el carajo, como pasa con quizás el oción, te quedas pegado. O con el seraf, que no puedes como que saber bien dónde vas a caer, ¿no? Vamos a ver si no me paraliza este man aquí, porque creo que tiene paralizante. Ok, ¿ves? Es como que si puedo, me detengo aquí, caigo aquí sin problema alguno. Me parece que eso está chido. Pero fíjense que hago un daño demencial, o sea, estas armas, yo me atrevo a decir que son las más fuertes que hay desde hace muchísimo tiempo. De verdad que pues, ah, este tiene ante sigilo. Y yo me confié, bueno, ya creo que ya me mataron, ¿no? Pero puede matar al oción casi, lo dejé medio muerto, ¿sí? Y a ver, ya los equipos tienen estos titanes que te hacen saltar, ¿no? Ok, aquí hay un bicho de estos, déjame ver si puedo... Ah, no, alguien lo hizo volar, pensé que hago un oción, gente. O sea, se lo aseguro que pensé que hago un oción. Ahora, aquí tanto vuelo, mira, aquí no puedo volar tanto. Quizás con otro drone hubiese sido más velocidad de vuelo, ¿no? Lo que sí tengo es bastante vida. Pues así decirlo, tengo buena cantidad de vida. Y déjame ver si puedo volar aquí. Y tratar de matar a estos tipos. Bueno, ahí me quedé pegado, pero fue por mal pilotaje, ¿no? No fue por culpa del bicho. Y aquí me mató alguien, pero yo no vi quién era. Ah, un titán que había aquí. Ok. Déjame bajarle aquí un poco la vida a este bicho. Puede ser que saque o no. Déjame volar otra vez. Ok, puse rompescudo aquí por sí por sí. Pero aquí dependo totalmente del daño de las armas. O sea, no tengo otra forma de hacer daño. Sino solamente con las armas. Entonces digamos que eso es un plus para la opción. Que puedo hacer bastante daño con la habilidad, pero para acá no tengo esa oportunidad, ¿no? Entonces diría como algo negativo. Pero está bastante chido. Creo que es competitivo a pesar de que las armas van a ser nerfeadas en su momento. Yo si no les caigo a coa con eso, mi gente bonita. Yo cuando les digo que esa vaina va a ser nerfeada, es porque va a ser nerfeada, ¿no? Uf, no volé lo suficiente, gente. Me doné aquí. Creo que aquí me doné yo brutalmente. O sea, que me caigo. ¿Ustedes qué dicen? Para el carajo me fue. Pensé que el oción subía un poquito, ¿no? Pero no subió. Bueno, yo creo que ya esta partida igual está ganada. Mi equipo reventó al enemigo. O simplemente hubo gente que se fue. Porque es lo que está pasando. El principal problema que tiene en el juego hoy en día es que la gente se va a la partida. Se va a la partida. Así no sea free to play. Porque en este día estaba jugando. Estaba probando el Dagon con sonicas y arpones. Y de repente le maté a un jugador dos veces, un ocho coche. O sea, un ocho coche una vez, otro ocho coche otra vez. Y se fue. Y él me perseguía a mí, ¿no? Y yo dije, joder. O sea, ya la gente pues se va por cualquier motivo. Así como ahorita, fíjense. Ya no hay nada que hacer porque el enemigo se quedó solo. Y hacerle daño no tiene sentido para mí, ¿no? Ok, los resultados son estos. Alguien de mi equipo se fue. Y del equipo enemigo hubo alguien que no hizo daño. También se fue. O sea, estuvo muy similar, ¿no? Y bueno, los enemigos sí tenían cosas buenas. Tampoco es que estaban sin meta. Tenían cosas también buenas. Así que bueno, fue algo de ganar, ¿no? No. No.